Quiero dejar todas estas cosas arregladas. ¿Por qué te vas a algún lugar? Mi amor, nadie tiene la vida comprada. Es un grupo de putos viejos, los vas a amar a todos. No puedo más con mi matrimonio, Pedro. ¿Por qué no adoptan? Porque es una decisión nuestra. ¿Qué hiciste, Pablo? Se cogió a alguien y es la primera vez que no quiero reconocerlo. Feliz cumpleaños. Ay, gracias. El 80% de las personas que estamos acá somos tortas, putos. Y me hablás de tradición. Yo ya me di cuenta que pasó algo entre Pablo y vos. Me fui de boca, mi amor. Y yo tengo la culpa. El resultado de VIH me dio positivo. Paren, paren, paren con los dardos porque ya sabemos que todo esto termina después en la abogada.